Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti Señor. Hoy soy feliz por lo que te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo.